Una verdadera fiesta se vivió La noche del miércoles y madrugada De este jueves 11 de agosto Cuando la selección sub-20 retornó A territorio guatemalteco Tras su participación en el mundial de la especialidad Donde alcanzaron los octavos de final Miles de guatemaltecos Esperaron pacientemente En el aeropuerto La Aurora Lugar que se convirtió en el escenario De un festejo total Con un apretón de manos Y un fuerte abrazo En el salón de protocolo del aeropuerto El presidente Álvaro Colón Le dio la bienvenida a los seleccionados Presidente, el que tiene que darle la bienvenida Es el pueblo Un gran trabajo Me aguanté los tres partidos Y me aguanté esa linda un gol Contra Croacia Que es un gol De Ceballos Pero es un gol De todo el equipo Así que Una gran felicitación A los seleccionados Al equipo técnico Maestro Ahí lo vi sufriendo Pero también lo vi Disfrutando Así que Esto ha sido un brío Para Guatemala Ha sido un respiro Otro Respiro Después de la clasificación Y gracias a jóvenes El capitán de la bicolor Elías Enoc Vázquez Habló en nombre del equipo Sub-20 Yo creo que muy contento De estar acá En el beso Guatemala Yo creo que Después de tanto tiempo De estar afuera Estamos muy orgullosos De estar acá La verdad es que Desde que salimos De Guatemala Salimos con Con una meta Nos comprometimos todos Con traer algo Guatemala Y pues La verdad creo que Estoy orgulloso De cada uno de los compañeros Del cuerpo técnico Y de todo Guatemala Yo creo que la verdad es que Tratamos de ver siempre Lo mejor de cada uno De nosotros Y este es el reflejo Y el resultado De lo que trabajamos En el transcurso De estos meses anteriores Pero sabemos que Si tienen cosas Muy importantes Para nosotros adelante Esperamos ir trabajando Bastante fuertes Y la verdad agradecidos Con todos ustedes Con toda la gente Que está afuera La verdad es que Es algo que no tiene palabras Y estoy orgulloso De ser guatemalteco Tras concluir Esta reunión privada Los seleccionados Abordaron un bus Para iniciar una caravana Que los condujo Hasta la sede Del Proyecto Gol En la zona 15 En el recorrido Se encontraron Con diversas demostraciones De admiración Y afecto Por parte de aficionados Quienes no se cansaron De evitar Si se pudo Lo que hay en cuenta Estable de los Pozo Me loterí Un poquito de guerra, un suspiro y vol Un país, un color y una pasión con fuerza Y con la que canto esta canción Un país que crea sin miedo Otra vez, adelante otro grito de gol Unidos con el corazón Pintando de azul y blanco Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Iguante! Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Iguante! 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 Oh, 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 oh Para PrensaLibre.com Reportó Antonio y Scott Con PrensaLibre yo viví la llegada a la luna Yo viví el cambio del milenio ¿Y tú? ¿Qué has vivido con PrensaLibre? PrensaLibre, desde hace 60 años trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno